Vamos, arranquen. Presentamos a los medios que se están haciendo presente. Sí. Hola, buen día. Contame qué sentís después de todo ese tiempo de encierro, como bien decías vos, y si te queda la sensación de que las cámaras siguen dando vuelta las 24 horas. Es una buena pregunta, buena buena pregunta. A mí no me pasó, a otros de los chicos les pasó más fuerte y nos juntamos justo anoche, nos juntamos a Buenos Aires a cenar todos y algunos todavía miran por arriba, viste, porque las cámaras no estaban arriba. Y por ahí todavía mirás, esperando que... Lo que me pasa a mí es que me acomodo el micrófono. Adentro de la casa estábamos las 24 horas con un micrófono. Un micrófono corbatero, viste el corbatero, que es un cablecito que tiene un aplique acá y yo estoy a veces en la cama y hago así, me lo corro y no está el micrófono. Pero no, no me pegó tanto el tema de las cámaras. Porque hace dos años que yo laburo con las cámaras en otro país, en Ecuador, y estoy acostumbrado, entonces, haber estado en la casa no lo sentí tanto. Por ahí la pregunta sería más para Fernando, que es ingeniero, el tipo recorrió todo el mundo a los cuatro idiomas y terminó encerrado en la casa de un humano. Y perdí plata, sí. No, ganó mi amigo. No, puntualmente a mí lo que pasó fue que me olvidé las cámaras muy rápido. O sea, al principio estás pendiente, me acuerdo, y bien entramos que estaba en frente del inodoro, esperando a ver si salía el chorrito que nunca salía, porque estaba nervioso porque sabía que la cámara tenía atrás. Y después del tiempo ya me olvidé, y era parte del día a día, conviviendo con las cámaras. Y una vez que salí, hoy lo que más extraño es la no dependencia del celular que existía dentro de la casa Es como que estamos viviendo el día a día, disfrutando Lo único que nos levantábamos era para charlar o para hacer cosas Y hoy por hoy siento que me levanto y estoy tensionado por ver qué mensaje me llegaron o qué no Y eso lo quiero evitar un poco Y volver a la casa a acordarme de esos momentos en que solo nos teníamos que divertir y charlar de lo que queramos Ya sé cuánto calza el viejo de Fran, cómo se llama la tía segunda Hablamos de todo Bueno Chicos, somos el Valle, un canal regional de acá de Orelia y Eugenio Buena la relación con Gisela y Barbie, entre los tres, buena onda Sí, bueno, que lo digan ellas ahora, pero desde mi parte, por supuesto Barbie fue cinco años mi pareja, con quien convivimos Nos amamos muchísimo y de ese amor nació Elena Y la verdad es que yo, si vos me preguntabas hace un par de años atrás, o cuando lo sabes, yo no quería ser papá Y desde que la tuve a Elena por primera vez en los brazos me di cuenta que equivocado que estaba Porque no hay nada mejor, nada mejor Y encima ahora soy doblemente feliz Porque Ian también es mi hijo Entonces estoy completamente feliz Es una luz Ian Y que Barbie y Gisela se lleven bien, para mí es más todavía Entonces es como que este año definitivamente fue el mejor año de mi vida No hubo un mejor año Y que te cuenten ellas la relación Yo estoy bárbara Bueno, la verdad que fue difícil Pero con Gisela llorando Yo me aguanté Pudimos tener una charla las dos Una linda Y es lo que queríamos para los bebés Y la verdad que queremos la felicidad de los dos y de nosotros tres también Entonces somos una familia, me da rara, pero somos una familia Así que es la más linda Bueno, a ver, yo lloro porque soy sensible y estoy a flor de piel hace un tiempo La verdad que yo agradezco esto que pasó A pesar de que fue duro Creo que siempre, yo creo mucho en Dios Y creo que Dios hace que las cosas sucedan por algo Y creo que mi hijo va a tener la familia que merece Que antes, por miles de razones, no era algo que sucedía Y hoy por hoy me siento sumamente apoyada Por la familia de Fran, por Fran, por Barbie O sea, me parece que el camino que se inicia es sumamente positivo Y lo único importante en realidad en esta historia son esos niños Y ver esas sonrisas y esa felicidad y verlos juntos Es lo que más anhelamos nosotros, de verdad Y bueno, me parece que es lo mejor que nos puede pasar Así que, si bien es una tormenta muy fuerte la que sucedió Siempre sale el sol y es lo que está empezando a pasar Y eso da realmente mucha paz, ¿no? Así que, bueno, felices Felices por este nuevo amanecer Ya una pregunta para los 40 principales Y la 88 Yo sí, la que está dejando ahora